Este era el sueño de cada uno de ustedes, para eso trabajaron un año entero para esto. Cuando nadie creyó en ustedes, ustedes siguieron batallando conmigo. Cuando nos criticaban, cuando perdíamos y llegaban a la escuela, van a seguir perdiendo. Nadie nos apoyaba, ¿verdad? Ustedes se ganaron el castor de esa gente que están ahí y ahora creen en ustedes. Fueron ustedes trabajando a pulmón y nadie les regaló nada, ¿verdad? ¿Por qué nadie les regaló nada? Fueron ustedes trabajando a pulmón y nadie les regaló nada, ¿verdad? Templo disse que la humanidad había empezado a pulmón y este dibujo suerte, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.